Me corrió para acá Pero ahí viene Está pegado todavía Es lo que les digo Son entradas Son entradas Qué bueno La balanza, sacate Espérate que estoy filmando No lo hemos sacado Deja de salar, lombe Ahí ya saltó otro ¿Viste la aleta? Dame la red Espérate, espérate No, con plumilla Aquí tengo la red ya Métalo ahí Métalo ahí Métalo ahí Claro, otro poquito Qué lindo Qué lindo El brazo ¿Estas tomando malo? Que belleza ¿Quién quedó allá? Buena coronel Hay que liberarlo En la hielera Yo digo que 8 libras Creo que tiene un poquito más Sí, fue unas 8 Tiren largo en la mera entrada Uy, 9 y media 9 y 45 Ah, es que anda media libre el lobo en sí No Vamos, caminamos para allá Anda enrollado Aquí, aquí, aquí Jalalo ahí Aquí quédate, dale Ahí lo traes, dale Orillate un poquito más No Traelo ¿Estás cansado? Sí Viene robado ¿Ah? ¿Viene robado? ¿Este? Sí Ah, pues por eso jala tanto Viene del lado, mira Mira, viene del lomo Dale Dale, dale, no pares Tienes que jalarlo Tienes que jalarlo Que aquí no tengo donde pararme Dale, jalarlo más No, yo no jalo Dame la cuerda Dame la cuerda Dame la cuerda aquí ¿Te puedes jalar? Ahí, ahí Ay, no, no, no Cabeza primero ahí Ahí estuvo, ya estuvo Sí Muy bien Bonito, eh Bonito robarlo, Kike Sí Vamos Bueno, amigo Llevémoslo a ponerla El próximo ayuda a vos No, yo no soy de pescado Por estar Sacando Que el hijo te ve Pijudo El tranquilo Va pescando Me parece que he robado también Sócale un poquito el freno Lo pegué con freno jocado ¿Qué cuerda anda? Sí, lo veo como agarraba la aleta también Sí Mire Sí, la aleta anda No Pero me parece que andan dos Porque el primero me pareció que se alaba bien normal del pico Yo dejé todas las plumitas, las dejé en la cubeta y quedó en el cuarto No ¿Las plumitas chiquitas? Sí Las que tenías así de dos en dos Se quedaron ahí Ahí viene Viene helado Sí, viene helado Sí, viene helado Sí Está bonito también Claro De la cola viene, eh Los dos tienen pegados Los dos tienen pegados Uno en el lomo y el otro al otro lado Ah, no Y aquí como lo Aquí, así Esto Ay, mi brazo Bonito, bonito Está bonito No lo pesé ¿No? No lo pesé Sí ¿Cuánto pesó Kike? ¿10 algo? Sí Está ahí lo vamos Sí ¡Muy! 9.98 10 libras Pero bien ¿10 libritas? ¿Cuánto? 9.98 ¿10? Hubiera tenido clavo el maestro que no nos pague con 1.95 ¡Oh! Cambiamos de puesto Vamos a probar el primer tiro de la suerte Vamos a probar el primer tiro de la suerte ¡In de acuerdo! ¡Va! 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 Traete la red, Andrés Enfrente del carro Enfrente del carro La verdad que no esta muy grande No esta tan grande ¿Realmente? Si, pero igual hay que sacarlo ¡No! Que chispeado No ¡No! 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 Ensarto la cara el bruto ¡Te moriste! Dale, dale Desenterrarte perro Que chispeada nos pegó Segundo tiro Si apesta eso Por ahí hay que sacarlos No los traigamos por acá Hay que traerlos ahí Está pequeño Ah, el calfe ¿Será que es un rico? No, son buenos en ceviche Me lo voy a llevar, lo voy a probar Ok Y ahí regresamos acá Porque aquí es donde va a estar la fiesta Primer tiro ¿Dónde está? Pequeño Es un catfish Es un muller catfish Está bonito Vete para atrás con el líder Lo va a levantar No, robarlo Gracias ¿Vamos ya o no? ¿Va a haber un último tiro? No, robarlo aquí No, robarlo aquí Está bueno, acabamos de sacar uno Está rogado ahorita Pero ya llevamos todos, ¿verdad? ¿Vale? O papa con lasaña, con lasaña Si no, aquí ve Exactamente No, robarlo aquí ¿Vale? Es un catfish Ah, catfish Ah, catfish ¿Bassura? Catfish Catfish ¿Bassura? ya voy ¡Gracias! 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 ¡Está bonito! ¿Ah? ¿A qué? ¡Gracias! ¡Gracias! No, está bonito Está bonito este ¡Gracias! Póselo, póselo, póselo ¿Del pico para mí? Ya está ¡Gracias! 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 La red la dejé en el carro ¿Ah? ¡Ay! ¡Corvina! ¡Mira la corvina! Ya no olvídalo, olvídalo Pero tráetela, tráetela Siempre tráetela Por cualquier cosa ¿Te la salte? Sí, pero tráela Para tenerla acá ¡Uy! ¡Chulte! ¡Jajaja! ¡Un grito! ¡Dios! ¡Muy buen tamaño! ¡Dios! 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 Y viste que me habían agarrado una vez ¿Va? Sí Solo curvitas agarramos Mira, ya lo agarró Lo soltó Bueno Y con eso concluimos La pesca aquí en Granja Marina En Choluteca Bonita pesca Y ojalá disfruten el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!